... Estamos en Apaseoel Grande, en un espacio atrás del Cerro de la Cruz, adelante de la comunidad de Vicario, donde una avioneta, al parecer de una escuela de pilotaje de Querétaro, se accidentó. Nos dicen que hay dos heridos, no hubo víctimas fatales, y estamos en medio de la serranía de Apaseoel Grande, Guanajuato, donde se encuentra esta unidad, pues llantas arriba. Gracias.